Aplausos 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 el juego que consiste mirar este juego es un juego de relevo y cada uno tiene una bola cada equipo tiene una bola cada uno cada uno tiene una bola tiene un cono y mira a mirar el brazo la pila de detrás hace dos cosas una, delimitar el espacio delimitar el espacio por detrás y sirve de marcador y sirve de marcador entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? pues yo diría el juego tiene varias formas de jugar una es todo a la vez todo a la vez no es que todos corren a la vez sino que todos los grupos a la vez y van a hacerlo todos entonces, por ejemplo, digo todos y él sale corriendo pasa un grab pasa por detrás de la pica siempre hay que correr por detrás de la pica excepto de la pica siempre hay que ir por detrás entonces, él sale corriendo y todo sale a la vez coge el balón sale corriendo recorre detrás de la pica recorre detrás de la pica corre déjalo, no, que es un defecto tranquilo, tranquilo a ver si te voy a favor a mí que si me entra ya de aquí pájate, claro venga, seguimos por detrás viene por aquí ella está metiendo con las piernas abiertas pasa por debajo pasa por debajo pasa por debajo le da la pelota le da la pelota no se la pasa de mano a mano la pelota tú sales corriendo para acá y ya sabes corriendo no vaya adentro es para la mano y mientras tanto él que hace él se pasa al último ¿vale? ¿de acuerdo? entonces quiero que os numereis del 1 al 6 y hay algunos grupos que tienen 5 que tienen que coger los números ¿de acuerdo? bien bien cuando si en lugar de decir si en lugar de decir todos si en lugar de decir todos bueno cuando digo todos hacéis todo el recorrido y el último y el último que pasa tiene que teniendo cogida la pelota derribar su cuerpo ¿de acuerdo? o sea va por debajo y derribar su cuerpo ¿de acuerdo? ¿por qué no hemos puesto un cono central? en vez de un cono para cada grupo para que no rompáis la cabeza ¿vale? ponéis un cono central y os rompáis la cabeza si en lugar de eso de decir todos empezáis por el 1 el 2 el 3 digo un número solamente solamente corre ese número y vuelve y tira el cono o sea no hay nada ¿lo entendéis? bien para entenderlo así para entenderlo así de forma general ¿vale? para entenderlo así de forma general gracias 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 Gracias. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga! Vamos a darle. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.